Es el primer festival regional del norte de Títeres que se va a desarrollar este viernes 18 de octubre en Academias Previales y el espectáculo de Periplo Títeres, que es el grupo de salto se va a desarrollar a las 17.30 tiene un costo de 50 pesos cada uno de los dos espectáculos que se van a presentar y el otro espectáculo que se presenta a 14.15 viene de Tacuarembó Títeres Mainoy, que está en la cabeza de Fernando Lorenzo que es un titiritero de bastante trayectoria y presenta una obra que se llama Todo se Transforma después nosotros, por un color, que es una obra que está basada en un cuento de Susana Olaondo venimos trabajando acá en Salto ya hace dos años con el grupo nosotros en Periplo Títeres somos tres personas Celina Neira, Fabiana Vargas y yo, Mayra Canepa ¿Ya con un recorrido a nivel país? Sí, yo empecé a hacer Títeres en Montevideo en alrededor del 2009-2010 con Daniel Ovidio, que es un titiritero también bastante conocido yo creo que el teatro de Títeres tiene muchas diferencias con el teatro convencional y tiene una magia, que el teatro convencional también la tiene pero tiene una magia particular en el sentido de que, bueno, a partir de un muñeco mal llamado de un títere, vos podés estar diciendo un montón de cosas tiene toda esta parte artesanal que vos decís tiene esa magia del ocultamiento de estar detrás de algo que el público no ve y tiene esa parte que se muestra y la parte que no se muestra entonces tiene como una magia especial Recordame en el final, Mayra, ¿dónde y cuándo entonces? Es en Academias Previales, que queda en la Valleja 48 entre Artigas y Uruguay este viernes 18 de octubre a las 14.15 la primera obra, que tiene un costo de 50 pesos la primera obra viene de Tacuarembó Títeres Mainoi, se llama Todo se Transforma y a las 17.30 Periplo Títeres presenta por un color también con un costo de 50 pesos y al final de la primera obra de Catuarembó